El gallego parece, me dijo recién que parece que va a llover, así que vamos con toda la fe de que llueva, si llueve está gravísima para ellos. Nadie lo dijo hasta ahora, porque es bravo el calor, y si llueve está bravo para ellos, los uruguayos no paran de decir eso, que si llueve, ¡uh! Muy bien, si, chelito, chelito, a dónde estamos yendo ahora, hacia el estadio, a vivir un emocionante partido, entre Colombia y Uruguay. A ver el asado, a ver el asado, a ver el asado, ponete al día hermano. Señoras y señores, ahora sí, puerta del estadio, estamos por hacer la acreditación, llegamos, señoras y señores, el momento de la verdad. Tenemos como tres horas para hacer de previa, para estar con la gente. Dejemos que ir por aquí, chelito, a ver por acá. Bien, gracias, ¿todo bien? Gracias. Ahora sigue entrando, si Dios quiere, miren el nombradito que está. Esperemos que para dentro de tres horas, 43.000 personas entran en este estadio, señoras y señores. Y a poquito se visten colombianos, con Carlos Vives de fondo, una fiesta la verdad. Está calor, muchachos. Pero el cielo está cada vez más gris. Que llueva ahora no nos vendría bien, pero capaz que sí. Ventilador para el señor. Necesita ventilador para poder trabajar tranquilo, para que haya un poco más de... Claro. Y para los muchachos, ¿qué hacemos entonces? Acá vamos a estar dentro de un ratito, si Dios quiere, gritando alguno del nuestro. Sebastián Coates me gusta, ya lo dije, te digo por las dudas. Hoy de cabeza, una serie, Sebastián Coates. En este mismo arco. Después si es en el otro, digo que es el otro, pero no importa. No tienen forma. ¡Vamos nosotros, ey! Acá llegando, notable. Preparando todo, canilleras de todos los muchachos. Los guantes de Nando. ¿Camiseta roja para el Nando de hoy? ¿Ya había usado? ¿Roja alguna vez? Sí. Tutti el cuadro. Qué lindo, vos. Qué divino esto. Montón de zapatos de fútbol. Chancletita. Canillera. Ahí está el capitán, señoras y señores. Muchachos, muchísimas gracias. Y toda la mierda para hoy. Vamos arriba a nosotros. Vamos arriba. La humedad, el calor, es todo cierto, señoras y señores. Si no, vienen a Riboida. Pero estamos acá ya, en la previa, disfrutando un montón de este Colombia, Uruguay. Tremenda previa, con cumbia, bachata. Una fiesta tremenda de los colombianos que nos reciben de forma maravillosa. Pero si Dios quiere, me van a despedir con un silencio tremendo. Vamos Uruguay, Cámara Celeste. Muchas gracias, Sergio Borzi. Muchas gracias a todas las autoridades, como siempre. De verdad, mayor respeto para todos, señoras y señores. Vamos arriba. Esto, ¿por qué es que dan esto? A ver, dígame. Es que el censo de alcohol es perjudicial para celebración. Porque debes manejar cinco horas. Pero, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Bueno, para refrescarse. ¿Ah, qué hace calor? Está en grande. Tienen mucho calor en la costa. ¿Ah, tienen calor ustedes? Sí, un poquito. Los uruguayos estamos reacostumbrados hoy, pero no vamos a tener problemas para hoy. Nada, ningún problema vamos a tener. No, aquí no. No creo que ustedes van a tener problemas con el calor. Están acostumbrados. ¿Están a aparecer un resultado? No, el resultado y ganar. Vamos a hacer Uruguay. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Que me pase bien. Muchas gracias. Me llevo el abaniquito que me lo voy a hacer muy bien. Me llevo una ayuda porque el calor no le va a favorecer en el día de hoy. Bueno, vamos a ver, vamos a ver después, vamos a ver qué pasa. Miren la declaración que acabo de conseguir acá. Repítame lo que me dijo recién. Nosotros como colombianos queremos al uruguayo, queremos al argentino, queremos al de todo el mundo. Como colombianos y barranquilleros ante todo, reyes del carnaval de Barranquilla, queremos a todo el mundo. Bienvenido a la gente del mundo, bienvenido a Colombia. Los queremos. Te voy a invitar a ir al carnaval de Montevideo. Bueno, bienvenido. Te comemos dos panes. Ah, bueno. 45 anoche, todo candera. Carnaval y carnaval, 45 anoche. Eso. ¿Acá cuánto dura el de ustedes? No, el carnaval de nosotros dura 4 días. 45 nuestro. Pero le importa. Pero el de nosotros lo hacemos, de 4 lo hacemos por un mes. O sea que le ganamos. En proceso de paz los colombianos, ¿verdad? Y esto de la bandera lo dice todo. Si no estamos unidos, no logramos la paz. La paz es ahora, vamos Colombia. Claro que sí. Ese es el mensaje que quiero darle a todos los colombianos. Todos los del sí y todos los del no tenemos que estar unidos y queremos salir adelante con este país y con nuestra selección. Estamos bien. Esto va a salir por Uruguay y también está buenísimo que salga desde Uruguay porque nosotros desde allá nos llegan algunas cosas y no siempre capaz que la voz del pueblo, sino lo que viene de las cadenas internacionales. Así que para nosotros es tremendo testimonio que demostrar que el pueblo uruguayo también, el pueblo colombiano está de esta manera viviendo este proceso. Claro que sí. Estamos unidos. Este es el momento que tenemos que aprovechar para sacar este país adelante y ser cada vez mejores. Así como nuestra selección. Vamos arriba Colombia. Arriba Colombia. Arriba la paz. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy ganamos 2 a 1 a 0 a Uruguay. Muy bien. 1 a 0 a Uruguay. Ya lo dijo el tigre acá, el tigre de Areca. Muy bien. ¿Qué pasa? Amigo, ¿se quedó la moto? Tengo lo mejor para usted. Simaco Repuestos. Uno más para atender. ¿Me lo puede decir ahí? Uno más para atender. Uno más para atender. Eso. Simaco Repuestos también está aquí en Colombia, señores y señores. Acá al hombre se le rompió un poco la moto. Pero usted lo que necesita de repuesto, vaya a Simaco. ¿Me lo puede decir de vuelta? Simaco. Uno más para atender. Simaco. Uno más para atender. Ahí va. ¿Qué es Popelle de verdad? ¿No puedo creer a Popelle? Colombia. Colombia, Popelle. La finaca. ¿La finaca dónde está, Popelle? Me la comí ya para tener vuelta. Me la comiste. Vamos a hacer un jueguito, Popelle. Escuchá, mirá. Yo te voy a mostrar tres imágenes. En esta imagen acá, yo te voy a preguntar. Che, no te voy a mostrar primero las imágenes a vos. No, no, no. ¿Quién es el vicepresidente de la República Rental del Uruguay? ¿Cuál de los tres es el vicepresidente? Ese. Ese es el presidente de la República. Muy bien. Muy bien. Exacto. Eligió al señor Esper, mi mayor respeto. Este. Perfecto. Perfecto. La primera dama, la primera dama de la República Oriental del Uruguay. Ese. Exactamente. Natal Loreiro. Exactamente. Natal Loreiro, vicepresidenta del público. La vicepresidenta, no, perdón. La primera dama. Figura estelar de la televisión uruguaya. ¿Cuál es? Tengo a Fabi primero. Acá tenemos los tres. ¿Cuál es? Una figura es, justito. La calle Pob. Pero le mojó todo, amigo. La verdad que lo quiero felicitar. Felicitar porque hay que mojar las tres cosas, ¿eh? Se me cayó la carita de aquel. Este, lo quiero felicitar porque le dará tres de tres, metido. Popeye, vamos arriba. Con toda la espinaca. Y hoy se comen la espinaca y se comen la comida. Todos juntos, ¿vale? Vamos arriba. Eso. Vamos a todo. Eso. Vamos arriba. Estamos buscando una pareja de baile que le muestre a Uruguay cómo se baila la cumbia en Colombia. Porque nosotros ya tenemos otra cumbia. Báilame solo, entonces. Báilame solo. A ver. ¡Viva la cumbia colombiana! ¡La barra de Quilera es la mejor! ¡Eso! ¡Viva Colombia y Uruguay! El 2 y 1 nos sale acá, el 2 y 1. El 2 y 1, el 3 y 1, el 4 y 1. Aquí salen todos los padres, hermanos. ¡Viva Colombia! ¡Qué bien! ¡Más llamó! El baile de la lluvia. Ahora, si Dios quiere, con un par de cumbia más logramos llover y se toman el vinillo. Señoras y señores, como todo programa, la banda celeste se presenta a Puerta del Estadio. Con ustedes aquí, miren. Escuchen, escuchen. Colombia le gana a Uruguay. ¡Vaya! ¡Vaya! Yo me siento entusiasmado. Y tristeza aquí no hay. Estoy seguro que Colombia hoy le da ganado a Uruguay. ¡Vaya! Para que no quede duda, porque soy tipo sincero. Seguro que va a ganar, yo le pongo 2 a 0. Seguro que va a ganar, yo le pongo 2 a 0. Si usted a mí me dice 2 a 0, le digo que son números pares. Y si son 2 a 0, los dos goles son de Suárez. Hasta allá lo tenemos agarrado. ¡Ah, no pasa nada! Si usted dice la verdad, yo le digo la verdad. Colombia le va a ganar. Yo le pongo 2 a 0, para que no quede duda. Yo le digo la verdad. Y cantando digo, ay, estoy seguro que Colombia hoy la va a ganar a Uruguay. ¡Ah, no pasa nada! Me estiró como el ono, ¿eh? ¡Vaya! 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 ¡Se terminó! ¡Eso! No me dejó contestarle. Excelente, amigo. Vamos arriba. Es la favorita la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pase en la zona. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. ¡Vaya! ¡Vaya!